Vaya con Dios Y así como nos estamos invitando a la promoción que nos cuente cómo usted vio el favor de Dios a pesar de las circunstancias, esta lectura de la Biblia son un ejemplo perfecto de personas que lo hicieron. Así que véngase conmigo, vámonos al versículo 18 que dice Mientras él le decía estas cosas, un magistrado vino y se arrodilló ante él, o sea Jesús, y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella volverá a la vida. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En eso una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo Ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto y les dijo, váyanse porque la niña no está muerta, sino dormida. Ellos se burlaron de él. Vaya escena. Pero luego de despedir a la gente, él entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella región. Cuando Jesús salió de allí, los ciegos lo siguieron y a gritos le decían, Ten misericordia a nosotros, hijo de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Pero Jesús les encargó con mucha firmeza, asegúrense de que nadie sepa esto. Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella región. Y vaya, si no, este pasaje nos hace un encuentro rápido con tres escenarios donde todos y cada uno de ellos se caracterizan por una forma en la que estos personajes veían a Jesús. La expectativa que ellos tenían, ellos estaban abriendo sus ojos a que Jesús estaba pasando por los alrededores, a la fama que se estaba creando de este hombre que hacía milagros y que había acercado el cielo a la tierra. Y por eso este hombre va y le dice, pero si tú vas, yo sé que este panorama va a cambiar. Por eso esta mujer se acercó a él con esto en mente. Si tan solo tocó el borde de su manto. Por eso estos hombres dijeron, tú puedes hacerlo. La pregunta sería, entonces, ¿cómo nosotros estamos abriendo los ojos? Ante circunstancias adversas, todos y cada uno de ellos tenía las peores circunstancias, tal vez de las que nosotros podríamos imaginar en estos momentos, tal vez para iniciar un año o cualquier momento de la vida. Pero ellos tenían puesta la mirada en Jesús y decían, si este hombre hace algo, si él llega y toca a mi hija, si él tan solo pasa cerca de mí y lo logro así, y me logro agarrar de él, si él está acá, él puede abrir nuestros ojos. Y eso hacía el cambio ante las circunstancias. Eso permitió que las circunstancias no fueran las preponderantes, las que cambiaban todo, sino que él, Jesús, cambió todas y cada uno. Y les respondía así, bueno, conforme a tu fe, se ha hecho, ¿verdad? Pero fue cuando ellos abrieron los ojos y dijeron, hay alguien más grande que las circunstancias, Carol. Claro. Y sí, vuelvo a regresar a lo que les decía hace un momentito. Tal vez nosotros estamos en esa situación, ¿verdad? Como el papá que estaba enfermo, la mujer en los ciegos, con nuestros sueños, ¿verdad? Tal vez nosotros tenemos sueños y decimos, tengo muchos años de estar buscando esta meta. Puede ser algo sencillo o puede ser algo muy grande. Y nosotros nos podemos sentir como esas personas de la historia y decir, no, ya no. Y tenemos dos opciones. O nos vamos por la opción de, no, pues ya se me acabó el tiempo, ya tengo cierta edad, decían ayer, yo me sentí identificada mucho porque realmente sí lo pensé el año pasado. Yo dije, no, ya tengo 44 años. Tenía una idea en la cabeza. Yo dije, ya estoy grande para hacer esto. Y oí el... Sí, de verdad, de verdad. Todos nos rimos, Carol. No estamos grandes. Lo siento, pero lo pensé. No estamos grandes. Y sé que en la audiencia más de alguien va a estar conmigo en eso. Pero son pensamientos reales que nos pasan en la cabeza. Pero luego tenemos la opción de pensar en escasez, ¿verdad? Pensar, no, no puedo, creyendo que son mis fuerzas, ¿verdad? Creyendo que yo soy la que tiene que tener A, B, C, D, recursos, situaciones. O podemos tener pensamientos de abundancia. Que como decía Antulio en el programa de ayer, que lo invito a que lo vea, no es abundancia material. Porque al final todos, o yo por lo menos daría todo lo que tengo por un momento de paz cuando no la tengo, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final estas personas que leemos en la historia tenían un pensamiento de abundancia, de esperanza. Pensaban en lo bueno, pensaban en lo honorable, pensaban en lo justo. Tenían fe. Y esa es la invitación para todos nosotros que estamos hoy aquí reunidos alrededor del nombre de Jesús, alrededor de creer en cosas buenas para este año. Y regreso. Tal vez tú tienes la oportunidad, el regalo de Dios, de estar con todo Utspinpin arriba, totota con las fuerzas. O tal vez empezaste como yo empecé el año, que no, yo me sentía mal incluso de sentirme mal iniciando el año. Decía, no está bien, señor. Pero después descubrí que habían ciertos pensamientos en mi cabeza que tenía que cambiar y definitivamente necesitaba un boost a mi fe y recordarme. Así que para mí, leer este libro, a pesar de que lo tengo que leer mucho tiempo atrás, ha sido una bendición. Y si tú te sientes igual que yo en este momento, pues te invito a que te quedes con nosotros y caminamos juntos. El camino de Jesús, que es su palabra, ¿verdad? Así es. Bueno, tres cosas uno puede aprender de estos milagros. Y básicamente, en la primera, en el caso de la hija de Jairo, a mí me llama mucho la atención de que cuando llega Jesús, ya estaban los flautistas y había jolgorio, que era una expresión de endecha, por cierto, porque estaban celebrando o estaban expresando públicamente el luto, el duelo, que era una práctica muy común. Y cuando Jesús dijo, tranquilo, no, no pasa nada, se burlaron de él. Lo primero que aprendo yo en ese texto es que, aun cuando nosotros creemos que todo está acabado, todo está perdido, Dios en cualquier momento puede cambiar las circunstancias, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Es la voluntad del Padre. Y eso nos lleva a tener una confianza profunda en el cuidado que tiene el Señor con una niña, que según la versión de Lucas tenía aproximadamente 12 años, y que esas circunstancias, saben qué, lo lleva a Jairo. Y al público que estaba percibiendo eso, no tener esa caracterización de que Jesús o Dios es como una financiera, sino más bien la fe en Él, en su voluntad, puede llevarnos a un buen camino. En el segundo caso, en el caso de la mujer con flujo de sangre, que por cierto, según Levíticos 15, era inmunda, y esto no debería haber tocado, porque entonces Jesús hubiese quedado contaminada, y algunos inclusive podrían haber criticado sus motivaciones de ser muy supersticiosas, porque si llego a tocar el manto de Jesús, quizás me pueda sanar. Y Jesús tiene palabras de esperanza. No era una fe perfecta, una fe al estilo del Sanedrín, una fe al estilo de los grandes teólogos para acercarse a Jesús, pero era una fe sincera. Y por eso el Señor Jesucristo le dice, hija, que en griego es una expresión de hijita mía, o yo te entiendo, yo te comprendo, tu fe te ha salvado. Y lo mismo con el caso, exactamente, tu fe te ha salvado, la fe en Jesús. Entonces, y lo mismo pasa con las personas que tenían problemas con la visión. ¿Qué quiero decir yo? Que al final del día, su fe, mi fe, nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. A veces, se responde a nuestras inquietudes, y hay momentos donde Dios dice no, pero aún así, nosotros depositamos nuestra confianza, Jorge, Rick y Carol, en él, porque él es la respuesta a todas nuestras preguntas. Yo creo que esa es la pregunta en que vamos a confiar, o en quién vamos a confiar en este nuevo año. Y si alguien se pregunta, yo quisiera agradar a Dios en este año, ¿sabe? Es bien sencillo. Porque dice Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, este año necesitamos fe. Fe para creer que él puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Pero es una fe bien dirigida, es una fe en el Hijo de Dios, en Jesús. No es una fe en nuestras propias fuerzas, no es una fe en nuestros propios medios, en nuestros propios recursos. Es como Jesús le responde aquí a los ciegos, ¿creen que puedo hacer esto? Porque Jesús hoy te está preguntando, ¿crees que puedo hacer yo lo que para ti parece imposible? Pero necesitamos fe, ¿sabes? Y esa fe se construye, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mi invitación para ti en este mes de enero es cómo nos vamos a llenar de fe, cómo vamos a nosotros a desarrollar esa fe, cómo vamos a tener esa confianza inamovible, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, necesitamos nosotros abrir nuestros ojos a la voluntad de Dios para tener un 20-24 espectacular. Buenísimo, Jorge. Y saben, mis amigos, mientras veíamos esto, algo que sucede en esta narrativa de los tres casos, se acercan a Jesús, se acercan a Jesús. Este hombre fue, se acercó, a pesar de que había dejado prácticamente todo arreglado atrás. Ya cuando él llega, ya están haciendo duelo, ya están todos preparados. Esta mujer se acerca a Jesús, ellos, los hijos, se acercan a Jesús. Y este año necesita que nosotros nos acerquemos para que Dios, entonces, nos sorprenda haciendo aquello que nosotros tiramos como la última. Tal vez Dios pueda hacer algo. Y Dios quería hacer algo, Jorge. Y no solo es acercarnos como a la distancia, así como, ah, voy a ver. ¿Por qué? Porque el oficial se postra. O sea, y tal vez necesitamos nosotros postrarnos delante del Señor y decir, ya no puedo más en mis propias fuerzas. La mujer lo toca, o sea, se extiende y en medio de la multitud va y se extiende. Y tal vez nosotros necesitamos, de alguna forma, tocar el corazón de Dios en este año. Y los hijos empiezan a gritar, hijo de David, ten misericordia en nosotros. Entonces, no es simplemente acercarnos como a la distancia, a veces como así, voy a probar, sino necesitamos acciones radicales. Cada uno de ellos hizo algo que los sacó de su zona de confort. ¿Qué vas a hacer que te saque de tu zona de confort para acercarte al Señor este año? Y no solo es acercarse, y yo agregaría, porque eso es muy importante, es acercarnos y reconocer quién es Él. Es el hijo de David, el salvador del mundo, el que trae esperanza en medio de la desesperanza, aquel por el cual se responde a las inquietudes más complejas de la existencia humana. Entonces, hay una actitud de parte de nosotros. No porque vamos a hacer algo para salvarnos, Él es el que nos salva, pero sí debe haber una actitud de parte de usted y de parte de nosotros. Como decía Jorge, acercarnos a Jesús, pero tener un profundo reconocimiento de quién es Él y por qué nos estamos acercando a Él, porque es la puerta de la salvación, de la vida eterna, pero la respuesta también a toda esperanza en medio de un mundo de tanta desgracia y desesperanza. Claro, y saben que aquí nos... se vuelve más profundo esto de iniciar un año nuevo, ¿verdad? Ya entrando ya en el tema, no se trata solo de poner metas y logros, se trata de lo que está dentro de mí, o sea, se trata de algo que va a brotar de mí. Y amigos, eso nada se lo puede quitar, ni la corrupción, nada, nada le puede robar a uno, ni la corrupción, ni la enfermedad, ni la tristeza. Ponga usted el nombre que pueda estar causándole ansiedad, nada nos puede quitar lo que decía Jesús, de adentro de ti nacerán ríos de agua viva. Y ahora que en nuestro país estamos en algunas zonas con temas de escasez de agua, entendemos más lo que significa que dentro de nosotros hay algo que nos nazca agua pura, fresca. Y tal vez es lo que tú y yo necesitamos en esta mañana para tomar fuerzas y poner una verdadera perspectiva en lo que es iniciar un año con Jesús. Y eso a mí me quita la mochila de encima de pensar muchas cosas que uno puede estar pensando y necesito hacer yo solo en mis fuerzas. Definitivamente. Y un factor común también es que había pasado ya mucho tiempo de estas circunstancias. O eran cortas para la niña, o era mucho tiempo para esta mujer. Estos hombres estaban ciegos. No importa cuánto hace que nosotros no podemos hacer algo. Dios sí puede. Independientemente del tiempo que llevas tratando, independientemente si ya pasaron cuatro días así, ya no comencé y no voy a lograrlo. Dios quiere que te acerques a Él porque Él está presto para acercarnos a nosotros constantemente. Y por eso nosotros no tenemos que esperar las circunstancias perfectas. Bien lo decías, Gonzalo. Esta mujer iba a ser apartada en el momento en que se dieran cuenta de sus circunstancias. Pero ¿saben qué? Ella necesitaba a Dios. ¿Qué tanto necesitas a Dios para no solo cumplir aquellos sueños que tienes, los sueños de Dios que Él tiene para ti? ¿Qué tanto necesitas de Dios? ¿Qué tan necesitado estás? Eso va a determinar entonces cómo te acercas a Dios. Hoy es un buen momento para acercarnos. Adiós, Jorge. ¿Qué tal si nos diriges en oración? Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y hoy queremos realmente permitir que tú puedas abrir no solo nuestros ojos físicos, sino nuestros ojos espirituales a tu voluntad. Y te pedimos que a través de lo que acabamos de meditar en tu palabra, Señor, que realmente puedas darnos ese nivel de fe, Señor. Ese nivel de fe que tenía el oficial, ese nivel de fe que tenía la mujer con hemorragia, ese nivel de fe que tenían los ciegos, Señor, para que conforme a esa fe que tú estás depositando en nosotros y estás acrecentando, pueda ser hecho según tu nombre y según tu voluntad, Padre. Yo oro para que cada uno de los que nos acompañe y sintoniza, Señor, ya sea a través de la radio, Señor, ya sea a través de la televisión o de las plataformas digitales, hoy su fe, Señor, pueda ser puesta y dirigida en ti, Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, para que podamos arrebatar los milagros que tú tienes en este 2024. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y eso es lo que declaramos para este año. En tu nombre oramos, Jesús, amén. Amén. Y saben que yo tengo algo que no quiero dejar de decir porque en este caso habían dos realidades que nos conectan con lo que se consideraba en la antigüedad en el mundo hebreo con inmundicia. Porque si la niña estaba muerta, Jesús no tenía que haber tocado su cuerpo. Y si la mujer tenía flujo de sangre, tampoco tenía que haber tocado su cuerpo. Y saben que a Jesús no le importó la condición y lo que hace es limpiar la vida espiritual y también física y sanar los corazones dolidos. Por eso es tan importante que usted y yo podamos leer las Escrituras para poder encontrar esas palabras de esperanza aún en medio del sufrimiento. Y por eso queremos invitarles a que puedan ser parte del Bible Challenge. Hoy estaremos leyendo Job capítulo 7 y capítulo 8. Casualmente, los discursos donde Job comienza a responder a las diferentes preguntas que hacen sus amigos, que hacen sus familiares, que hacen los que le rodean en torno a cómo es posible que él siga creyendo aún en medio del sufrimiento. Y es que la respuesta al final del día solo la tiene Dios. En él encontramos esperanza de vida eterna, sus juicios son perfectos y realmente siempre hay un aprendizaje aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque así como la niña y también la mujer del flujo de sangre experimentaron la limpieza, también experimentaron la salvación por medio de la fe. Y le damos la más cordial bienvenida entonces a este 2024. Abra sus ojos a la voluntad de Dios y luego de este corte regresamos con más. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús haz que este sea un mejor año. Bienvenidos. Si usted recién nos sintoniza le cuento que usted está viendo o escuchando Vaya con Dios un programa donde exaltamos el nombre de Jesús, leemos libros y crecemos juntos espiritual e intelectualmente. Estamos leyendo el libro Tu mejor año son cinco pasos para alcanzar nuestro mejor año hasta ahora. Véngase con nosotros porque ahorita vamos a leer las creencias que te retienen. Y el autor nos dice Una vez tuve un cliente al que llamaré Charlie. Charlie deriva su importancia de sentirse ofendido, abusado y perseguido. Tú puedes ser Charlie. O yo puedo ser Charlie. ¿Quién puede ser Charlie? ¿Quién puede ser Charlie? Se quejaba casi por todo. Todo el mundo era un tonto excepto él. Nadie sabía ser nadie. Si salíamos a almorzar lo cual yo temía nos dice el autor él nunca pagaba la cuenta. Incluso si él mismo había convocado a la reunión. Siempre me iba de su presencia agotado y menoscaba. Y no solo me sucedía a mí. Sus empleados y amigos elevaban sus cejas cuando yo mencionaba su nombre. Él enfocaba cada relación con una mentalidad de acumulación. Las personas que lo rodeaban vivían con temor constante a que su medio de vida y su bienestar estuvieran en riesgo. ¿Y sabes qué? El éxito que él deseaba siempre parecía estar fuera de su alcance. Charlie es el ejemplo de lo que yo denomino pensamiento descascado. Ahora comparemos a Charlie con otro amigo mío. Robert es una de las personas más generosas que conozco. Siempre me saluda con una gran sonrisa, un abrazo y una palabra de aliento. Siempre me voy de su presencia con energía, sintiéndome estupendamente por ser yo mismo. Y él es de ese modo con todo el mundo. Trata a empleados, representantes, editores y todos los demás como si fueran sus mejores clientes. Invierte rutinariamente en el éxito de ellos y eso regresa a él. Escuche bien esto. Siempre. Y aquí está la clave. Para alcanzar cualquier meta, tenemos que creer que estamos a la altura del reto y tener la actitud correcta y consecuente. Eso no significa que será fácil. Solamente significa que creemos que somos capaces, que tenemos lo necesario para prevalecer. ¿Por qué es importante eso? Porque toda meta tiene obstáculos. Cuando algunas personas tienen problemas para vencer esos obstáculos, dudan de que tengan lo necesario. Pensemos en Charlie. Pero otros tienen confianza en que prevalecerán si trabajan más duro o encaran el problema desde una dirección distinta. Pensemos en Robert. Los investigadores catalogan el primer grupo, el de Charlie, como teóricos de entidad. Piensan que sus habilidades están grabadas en piedra. Son los que piensan en escasez. Los investigadores denominan al segundo grupo, es decir, el de Robert, teóricos incrementales. Cuando batallan con un obstáculo, tan solo buscan nuevos enfoques del problema. Saben que existe una alternativa o una solución si siguen trabajando en ello. Son quienes piensan en abundancia. De estos dos hábitos de pensamiento, uno conduce a fracaso, temor y descontento y el otro conduce a éxito, gozo y satisfacción. La diferencia principal, los pensadores de escasez como Charlie operan desde una red de creencias limitantes acerca de mundo, de otras personas y de sí mismos. Mientras que los pensadores de abundancia como Robert operan desde una plataforma de verdades liberadoras. Veamos la diferencia de pensamiento de forma gráfica con estos dos ejemplos. El primero, pensadores de escasez. Se sienten con derechos y son temerosos. Creen que nunca habrá suficiente. Son egoístas con su conocimiento, contactos y compasión. Recurren a la sospecha y al distanciamiento. Son pesimistas acerca del futuro, creyendo que por delante hay tiempos difíciles. Ven los retos como obstáculos, piensan en pequeño y evitan el riesgo. Ahora vamos a ver la contraparte, que son los pensadores de abundancia. Estos pensadores son agradecidos y seguros de sí mismos. Creen que siempre hay más en lugar del lugar donde llegó algo. Recurren a la confianza y a la apertura. Piensan que pueden aprender, crecer y desarrollarse. Consideran que los retos son oportunidades. Piensan en grande y aceptan el riesgo. Por eso el autor nos dice viendo estos ejemplos, ¿cuál es tu mentalidad? Alcanzar nuestras metas comienza con entender la distinción entre creencias limitantes y verdades liberadoras. Por esto es importante que aprendamos a identificar los tres tipos de creencias limitantes. Y aquí va la primera, suposiciones que albergamos acerca del mundo. No puedo comenzar un nuevo negocio en este momento, el mercado es terrible. Podría decir alguien, no confío en la gerencia, siempre intentan engañarnos. Estas pueden ser creencias profundamente asentadas, pero no siempre son la realidad y en raras ocasiones son toda la verdad, incluso cuando parezcan precisas. Tenemos que aprender a cuestionarlas e incluso descartarlas o limitarán nuestra libertad y motivación para actuar. Segundo, creencias limitantes sobre otras personas. No tiene caso preguntar, podrías decir, ¿está demasiado ocupado para reunirse conmigo? O tal vez, bueno, ella es una simple contadora. ¿Qué puede saber? Estas no son necesariamente verdades. Solamente son creencias que permitimos que nos influencien. Y número tres sería creencias sobre nosotros mismos. Quizá podemos decir, soy una persona que abandona y nunca termino lo que comienzo. No puedo evitarlo, nunca he estado en forma físicamente. Ahora, ¿cómo saber si estamos cayendo en la trampa de las creencias limitantes? El autor del libro Crear hábitos, romper hábitos, Jeremy Dean, menciona tres señales reveladoras. La primera, pensamientos en blanco y negro. Es cuando suponemos que hemos fallado si no alcanzamos la perfección. La segunda, personalizar, cuando nos culpamos a nosotros mismos por situaciones negativas, aleatorias. Por último, podríamos decir ser catastrofista cuando suponemos lo peor incluso con poca evidencia. Y podemos caer en la universalidad o universalizar cuando tomamos una mala experiencia y suponemos que es cierta en todo lugar. Y miren, esto es importante porque acá nos comenzamos a dar cuenta como nosotros a veces tenemos ciertas creencias que nos mantienen apresados, y necesitamos tener esas verdades que nos hacen libres. Y pensando en esto, en ese tiempo, digamos, tomando también la lectura que estábamos hablando de la Biblia, en ese tiempo ellos, los ciegos que se acercaron a Jesús, esta mujer que tenía esta enfermedad, este flujo durante 12 años, esta niña que estaba muerta, las creencias limitantes son evidentes ahí, ¿verdad? Bueno, una enfermedad de tanto tiempo, la muerte, esta condición desde nacimiento, y para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros comenzamos a abrir nuestros ojos en qué estoy pensando yo y qué estoy generalizando en cuanto a la sociedad, pero también quisiera llevarnos a qué puede hacer Dios con respecto a eso, y lo mencionábamos, qué puede hacer Dios con respecto a este tiempo social, político, económico, qué puede hacer Dios. y nosotros vamos a necesitar cambiar el punto de enfoque y abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere y puede hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Puede hacer todo y no quedarnos en lo que nosotros podemos hacer. Ese es un buen punto porque lamentablemente a veces nos quedamos en estas dobles, dos opciones, el fatalismo extremos y el optimismo también extremos sin evaluar las circunstancias difíciles. Entonces, por ejemplo, yo tomo mi Biblia y leo el pasaje estas cosas les he hablado para que a mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Un fatalista se queda resonando. Aflicción. Entonces, hay que cerrar la casa con llave porque nos pueden entrar a robar. No hay que salir a vacacionar porque nos puede suceder un accidente. Y así comenzamos a configurar nuestra vida y nos encerramos tanto en nuestros círculos o nuestras cuatro paredes que no vemos la bondad de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Sabemos que vivimos en un mundo difícil. El propio Señor Jesucristo nos dice que tendremos aflicción pero también nos expresa y nos dice confíen. Yo he vencido al mundo. Y el optimista se quedaría también con esa parte a veces negando o desechando el tema de la aflicción. Entonces, creo yo que aquí hay dos cosas que debemos aprender. Aquellos que son fatalistas quiero expresarles una invitación. Tengan fe, tengan confianza. en él podemos encontrar paz. Es cierto que hay que prever y hay que ser disciplinado, pero también no es menos cierto que un grado de confianza en el Señor y de dependencia en medio de circunstancias difíciles nos ayudan a entender este principio. Y para los optimistas extremos donde no consideran ciertos peligros, también el Señor nos invita a recordar que sí, vivimos tiempos difíciles y por lo tanto no viene mal la prudencia. El equilibrio creo yo con plena confianza en que hay paz en él nos trae esa disciplina de vida y vida que nos da abundancia gracias a Dios. Así es. Y Gonzalo, fíjate que recientemente meditábamos en eso con mi familia. Estábamos en una circunstancia que no previmos para iniciar el año y ayer en la noche ya estábamos orando sobre esa circunstancia y uno de mis hijos le daba gracias a Dios te vi. Eso era te vi. O sea, te vi. Y yo creo que esa es la invitación que le hacemos, amigos, a poder decir Dios te vi en esto, te vi. Porque a veces pensamos que Dios está jugando tal vez como a a ver si me encontrás, a ver si te pongo atención. Pero realmente somos nosotros los que muchas veces nos volteamos y no lo vemos porque no estábamos volteados hacia Él y cuando en medio de estas circunstancias sucede un milagro entonces nosotros podemos decir te vi, te vi, tú estuviste ahí porque todo decía que no pero yo te vi y entonces podemos dejar de simplemente ser fatalistas, podemos no ser optimistas simplemente porque no lo estamos llamando a ese a esa falsa autoayuda, sino si estamos diciendo ¿qué querrá hacer Dios? Abramos los ojos a lo que Dios quiere hacer. Y lo que dice el texto es tengan paz aún en medio de la aflicción tengan paz yo he vencido al mundo y el testimonio que cuentas creo yo que es real en medio a veces de nuestras indisciplinas o en medio de no saber prever o no considerar a corto, mediano o largo plazo que es lo que más nos cuesta el largo plazo aún así en medio de eso el Señor interviene pero eso no quita también que seamos responsables de saber cuál es nuestro lugar en el desarrollo de nuestras acciones y por supuesto en cumplir la voluntad del Padre Así es, así es Yo creo que enfocándonos en el tema que estamos viendo en estas semanas de iniciar un año y que sea el mejor de nuestra vida es importante pensar en qué estamos pensando ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando como Charlie ¿verdad? ¿Cómo sé qué estoy pensando? Bueno, ¿qué estoy sintiendo? Porque como me siento el resultado de lo que estoy pensando entonces si tenemos esa mentalidad fatalista de este año mi jefe me subió mucho las metas ¿Cómo vamos a llegar ahí? Si es año de nuevo presidente ¿Qué sé yo? En la situación que está en Guatemala por lo menos eso nos va a llevar al fracaso al temor y al descontento y pensar balanceadamente como decía Gonzalo como piensa Robert le invito a que compre el libro y regrese y lea el paso uno nos trae éxito gozo y satisfacción y transpolando a la Biblia y a la situación que usted y yo podemos estar viviendo en esta mañana tenemos que pensar en qué estoy pensando enfocarnos en ok ¿Qué tengo que cambiar? Necesito cambiar Señor mis pensamientos pero para cambiar mis pensamientos necesito tener más fe y a veces tenemos que decir como el hombre en la historia de la Biblia que le dijo Señor yo creo pero ayuda a mi fe ayuda a mi poca fe entonces yo creo que esa es la mejor manera según nuestra humilde opinión de empezar el año ¿verdad? Y la realidad es que a veces pensamos y vemos estas dos categorías que nos dice el autor pensadores de escasez o pensadores de abundancia y pensamos que es un todo o nada y tenemos diferentes aristas o áreas en nuestra vida porque puede ser que en un área de nuestra vida tengamos pensamientos de abundancia pero puede ser que en otra área tengamos pensamientos de escasez porque a veces puede ser que en un tema económico algunos tengan pensamientos de abundancia y otros temas de escasez pero en un tema relacional sea inverso y entonces tal vez mi invitación y lo que el Señor ponía en mi corazón es que Dios pueda abrir nuestros ojos a su voluntad porque a veces tenemos puntos ciegos con los que batallamos constantemente y no nos damos cuenta y entonces que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos a su voluntad donde puede ser que estemos teniendo un punto ciego de un pensamiento de escasez o de esos extremos que mencionaba Gonzalo de un extremo optimismo un extremo fatalista porque no nos hemos acercado a la palabra de Dios para que revele y abra nuestros ojos y vea en qué necesitamos nosotros ser transformados así es gracias Jorge y la verdad es que todo esto lo podemos hacer cuando de vuelta amigos comenzamos a ver quién es Jesús nos acercamos a Él y reconocemos ¡Ah! Él es el Hijo de Dios y Dios puede hacer algo cuando nosotros abrimos nuestros ojos a su voluntad Dios nos va a alinear a ella y créame su voluntad dice la palabra es buena agradable y perfecta Gonzalo ¿qué tal si nos ayudas en oración? Claro que sí oremos y Señor te decimos que nos ayudes y nos des sabiduría para poder discernir lo que es agradable ante tus ojos y de esa manera tener la justa medida en ti por ti y hacia ti para cada una de nuestras acciones ayúdanos Señor si en medio de esta falta de sabiduría hemos sido extremistas extremistas optimistas o también extremistas fatalistas porque tú nos das el equilibrio tu palabra es el equilibrio para nuestras acciones para nuestros dichos para nuestras expresiones y ayúdanos Señor a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe porque eso nos da sustento nos da fundamento y nos invita a ser hombres y mujeres que dependen del Señor y que por sobre todas las cosas saben hacia dónde dirigirse oramos en el nombre de Jesús amén y amén amén gracias Gonzalo amigos les cuento que tenemos un montón ya de mensajes de ustedes les comparto uno dice buenos días Dios les bendiga les saluda Marleni a mí el ayuno la oración y la alabanza han sido mis herramientas para que Dios en su infinita misericordia me dé su favor ante el hombre y una prueba de ello es que estoy en un programa de la universidad donde yo era la menos apta para ser elegida piden ingrese a ese programa así que Marleni nos comparte como Dios en medio de las circunstancias nos da favor y eso no es bueno señor ayúdame tú yo no voy a hacer nada es aplicar es mandar los currículums es este año voy a entrar a este programa a este trabajo y es comenzar a creer que Dios está haciendo algo y amigos si comparte usted con nosotros uno de esos testimonios del favor de Dios en medio de su vida lo puede hacer al 3043-88 88 usted puede ganar uno de dos libros que Jorge y Gonzalo ya tienen casi agarrados así que escriba por favor yo les quiero animar con algo que me ha impactado mucho Jennifer Mérida nos cuenta que hace siete meses falleció su esposo en un accidente y ha sido un proceso doloroso pero en medio de eso ha puesto su plena confianza en el Señor y Dios ha obrado y hoy está a punto de hacer su examen privado se siente muy motivada y agradece al programa Vaya con Dios porque también ha sido un espacio de motivación ¿por qué? porque nos lo llevamos a Él la esencia es Él su nombre es Jesús y ella agradece muchas gracias Jennifer por ese testimonio Dios te bendiga y gracias amigos a todos ustedes que están escribiendo siguen escribiendo alguien por aquí ya me mandó un mensajito yo quiero ese libro ya así que usted tiene que escribir también atentamente Gonzalo Chamorro Gonzalo y le estaba diciendo Gonzalo vos no vos no pero amigo cuéntenos un poco también usted y cuéntenos en dónde va si ya está en su lugar de labores si está ya ejercitándose si está ahí levantándose cuéntenos cómo está iniciando el día y le damos permiso entonces a que vaya y escuche estos consejos de nuestros amigos que creen en la visión de Vaya con Dios y luego del corte continuamos con más continuamos con la lectura de este librazo le parece Carol sigamos adelante y el autor nos lleva a ver algunas de nuestras creencias limitantes provienen de anteriores fracasos o reveses los reveses repetidos pueden entrenarnos para suponer lo peor pueden condicionarnos para acumular lo que tenemos y evitar riesgos pero si somos observadores podemos detectar otras influencias como por ejemplo los noticieros estos tienen un fuerte sesgo de negatividad de hecho hay estudios que han demostrado que un exceso de abundancia de noticias puede hacernos sentir deprimidos ansiosos y en su mayor parte no nos proporciona la capacidad de cambiar o influenciar realmente nada de lo que se reporta dice por cierto Michael Gratuz y él es un periodista profesional sintoniza regularmente y es fácil creer que el mundo está cada vez peor hay más crímenes más pobreza más violencia que nunca es como una larga letanía de preocupación y temor interrumpida por anuncios sobre aterradores enfermedades médicas y bueno después están las redes sociales que pueden ser un espejo de este sesgo negativo míralas y puede parecer que todo el mundo lleva una vida adorable hijos felices hermanos amigos vacaciones asombrosas un trabajo satisfactorio al instante generalmente de modo subconsciente vemos que nosotros no estamos a la altura no somos tan inteligentes creativos educados exitosos afortunados atléticos o artísticos como todo el mundo lo muestra en sus redes la erudita Donna Freitas realizó un estudio a gran escala de las redes sociales de estudiantes en más de una decena de campus universitarios y ella dice lo siguiente las redes son la CNN de la envidia un tipo de ciclo de noticias que no cesan las 24 horas del día y muestran quien es popular quien no lo es quien está a la moda y quien está en declive escribe el efecto felicidad un libro que reporta su descubrimiento y dice así a menos que tengas una autoestima sólida como la roca seas inmune a los celos o tengas una capacidad extraordinariamente racional para recordarte a ti mismo exactamente lo que todo el mundo hace cuando pone sus glorias en las redes sociales es decir posicionarse y presumir es difícil que no te importe ahora dice el autor yo soy un gran defensor de las redes sociales pero no es extraño que el tiempo que pasamos en Facebook sirva para sentirnos desgraciados con nuestras vidas la realidad innegable es que lo bien que te va en la vida y en los negocios dependen no solo de lo que tú haces y como lo haces sino también de quien lo está haciendo contigo o te lo hace a ti dice el psicólogo uno de mis favoritos Henry Cloud en el libro El poder del otro si te juntas con personas como Charlie puedes comenzar a ver el mundo desde su perspectiva y lo contrario también es cierto mantente cerca de Robert y todo comienza a brillar si queremos experimentar nuestro mejor año tenemos que comenzar reconociendo cuál de estos dos tipos de pensamiento domina y avanzar intencionalmente hacia la abundancia no hay razón alguna para permitir que las creencias limitantes nos retengan por eso poco después de que Steve Jobs director general de Apple muriera familiares amigos y otras personas se reunieron en la iglesia memorial en el campus de la universidad de Stanford el evento por cierto al que se podía asistir solamente con invitación atrajo a varios cientos de personas para dar un tributo a un innovador y líder visionario el que había llegado a admirar respetar y querer el periodista Brent Schlender relata el momento en el final de su libro el libro de Steve Jobs lo que más sorprendió a Schlender fue las palabras de la esposa de Jobs Lauren Power él moldeó el modo en que yo llegué a ver el mundo dijo de su esposo añadiendo es bastante difícil ver lo que ya está ahí quitar los muchos impedimentos que existen para tener una perspectiva clara de la realidad pero el talento de Steve era incluso mayor él veía claramente lo que no estaba ahí lo que podía ver lo que tenía que estar ahí su esposa dijo su mente nunca estuvo cautiva de la realidad más bien todo lo contrario él imaginaba lo que faltaba a la realidad y se proponía remediarlo como resultado dijo ella Jobs poseía un sentido épico de posibilidad por lo tanto hasta la pregunta ¿qué no está en tu mundo en este momento que podría estar que debería estar ahí? ¿qué falta que solamente tú puedes remediar en tus relaciones tu salud tu carrera o tu vida espiritual al comenzar a pensar sobre diseñar nuestro mejor año necesitamos reconocer que la mayoría de las barreras que enfrentamos son imaginarias de hecho hay un millón de pensamientos que recorren nuestra mente pero solamente nosotros somos quienes escogemos lo que vamos a creer y la mejor manera de vencer las creencias limitantes es sustituirla por verdades liberadoras es posible actualizar y mejorar nuestras creencias y qué impresionante lo que Michael Hyatt nos está invitando acá a ustedes a establecer esa diferencia entre ser pensadores de escasez o pensadores de abundancia también había leído un libro creo que Jorge también lo compartimos en algún momento de Chris Vallotton de mendigo a príncipe verdad una diferencia de cómo pensaría un mendigo cómo pensaría un príncipe pero pensando en esto amigos de qué lado estamos nosotros pues inclinándonos hacia dónde vamos también quisiera retarlos a lo siguiente qué tal si lejos de sólo ver hacia dónde queremos ir nosotros le preguntamos a Dios a dónde quiere llevarnos porque segundo peor de no llegar a ningún lado es llegar a un lado equivocado no quiere tener éxito en aquello que usted nunca debió haber emprendido y muchas veces en mi vida me ha sucedido que sólo comienzo con ese positivismo extremo démole 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 y termino siendo exitoso en algo que no debía haber hecho y cuando le preguntamos a Dios Dios puede decirnos no por ahí no se mira bonito pero no necesitas eso ser obedientes también es una gran bendición y cuando digo también es porque es una gran bendición ser obedientes a la voz de Dios a su voluntad nos va a hacer no perder tiempo y poder hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos así que no solamente es para qué lado nos vamos es qué quiere Dios y cuando Dios nos dice hacia dónde esos son los pensamientos de abundancia que queremos tener claro que sí me encanta y quiero resaltar o compartir las palabras que dijo la esposa de Steve Jobs dijo él poseía un sentido épico de posibilidad y realmente este sentido épico de posibilidad lo vimos en la lectura de la Biblia al inicio esas tres personas de las cuales hablamos al inicio tenían un sentido épico de posibilidad ante lo que parecía como ya lo mencionamos algo imposible ellos tenían ese sentido épico de posibilidad ahora en qué situación estás tú en este momento tú que nos estás oyendo nos estás viendo en qué situación está piensa en lo que estás pensando en este momento con respecto al 2024 yo te invito a que tengas este sentido épico de posibilidad pero no en la nube no algo así que está por ahí ni basado en tus propias creencias y fuerzas sino poner este sentido épico de posibilidad en Dios entonces ahí realmente es exponencial a la N porque están en los recursos del Señor en las capacidades del Señor en el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir en el que resucita a los muertos en el que abre los mares en el que de dos peces y cuatro cinco pacones los panes panes y peces los multiplica por mil entonces ponemos nuestra limitante capacidad en un Dios que hace todo posible entonces creo que ahí realmente tenemos la capacidad de hacer lo que el autor dice tener nuestro mejor año perfecto perfecto yo creo que es muy importante porque en esta en este segmento de la lectura pues ya habíamos tenido en el segmento anterior como que todo el fundamento de pensamiento de escasez pensamiento de abundancia los diferentes tipos de limitante entonces nos expone un poco de que nos podemos estar alimentando porque habla acerca de las noticias habla acerca de las redes sociales yo creo que es muy importante como nos estamos alimentando porque nuestra fe no es estática nuestra fe o crece o decrece y entonces nosotros tenemos y nuestros pensamientos también o estamos teniendo pensamientos de abundancia o estamos teniendo pensamientos de escasez entonces ¿cómo nos estamos alimentando y qué tenemos planificado alimentarnos en este 2024? ¿por qué? porque lo que nos entretiene nos entrena entonces ¿de qué nos estamos entreteniendo nosotros o cómo nos estamos preparando para que este sea nuestro mejor año? porque si el tiempo que estamos dedicando en las noticias o en redes sociales y como dice aquí el autor Michael Hyatt no es que él sea un detractor de las redes sociales sino al contrario él pues las no sé si las promueve pero o sea son plataformas que podemos utilizar tenemos que nosotros ser muy conscientes de que nos vamos a alimentar yo creo que por eso el ayuno y vuelvo a reiterar es muy importante porque en el ayuno no solo es ese alimento físico y que nos estamos pues privando de ciertos deleites o manjares o gustos sino cómo nos vamos a nosotros a preparar para alimentarnos espiritualmente para poder estar fortalecidos y por eso tenemos el Bible Challenge por eso tenemos el ayuno pero qué está alimentando nuestra mente para nosotros poder estar cimentados en lo que Dios quiere que alcancemos este año abriendo nuestros ojos a su voluntad Karol y Jorge perdón me permite interrumpirlo en su pensamiento pero quiero ponerlo en práctica realmente porque fíjense que ayer me pasó estaba realmente amanecí como ya les conté aquí solo entre ustedes no empecé el año así como me costó por retos que eran inesperados pero entonces me empecé a sentir no cómoda no estaba bien y gracias a Dios tengo ya el ejercicio entrenado en mi mente y agarré mi teléfono estaba desayunando sola y agarré el teléfono y dije no no voy a abrir mis redes aunque usted mire mis redes y todo me aparece siempre del Señor pero incluso eso dije no y saben que hice abrí el Bible Challenge y leí lo que Job decía y dije wow Señor porque yo me sentía mal de sentirme mal y cuando leí lo que Job decía hasta subrayé en rojo y dije yo me siento así y Dios ayudó a Job entonces Dios me va a ayudar a mí y miren recobré fuerzas y mi día fue mejor entonces realmente les puedo asegurar que lo que les está diciendo Jorge es vital para nosotros si queremos que las cosas sean diferentes así es perdón disculpe es que no quería porque es cierto te vi la intención de molestarla se lo quería construir sobre estos dos testimonios porque la verdad mis amigos tienen toda la razón si nosotros alimentamos nuestro intelecto nuestro corazón nuestro espíritu con la palabra de Dios en primer lugar tendremos las motivaciones correctas para establecer metas en segundo lugar haremos las preguntas correctas a Dios a la hora de tomar una decisión y en tercer lugar no cometeremos los errores de establecernos metas que van en contra de la moral y la espiritualidad que Dios establece en su palabra entonces sabio sería que usted y nosotros alimentamos nuestra fe alimentamos nuestro intelecto y alimentamos nuestro espíritu para saber qué es lo que es agradable en primer lugar a Dios y en segundo lugar qué beneficio va a traer no solo para uno sino para los que nos rodean dentro del núcleo familiar y dentro de la comunidad de fe buenísimo Gonzalo amigo qué le parece si tomamos un tiempo para hacer una oración y le pedimos a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida así nos enseñó Jesús nos dijo pídanle al Padre que se haga esa voluntad y yo hoy quiero entonces que tomemos este tiempo y le digamos Padre hoy nos acercamos a ti creyendo que tu voluntad es buena agradable y perfecta creyendo que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y que nosotros aún con nuestra mejor opinión para este año nos vamos a quedar muy cortos muéstranos tu voluntad y danos un corazón humilde y obediente para hacer tu voluntad en esta tierra que se haga tu voluntad en nuestra vida como se hace en los cielos que se haga tu voluntad en nuestra familia como se hace en el cielo que se haga tu voluntad en nuestra vida familiar en nuestra vida económica en nuestra vida laboral como se hace en los cielos que se haga tu nombre más famoso de nosotros hoy te pedimos eso abre nuestros ojos a tu voluntad y que seamos obedientes para entonces vivirla y vivir nuestro mejor año en ti te alabamos y te damos gracias Dios en tu nombre Jesús oramos amén y amén y yo los quiero dejar amigos con este pensamiento realmente que tiene que estar basado en nuestro corazón ahí metido en lo más profundo que dice tener fe es estar seguro de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve esto está en Hebreos 11 1 hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones jueves de decisiones nos diría nuestro buen amigo Asdrúbal Hernández y que decisión vamos a tomar para abrir nuestros ojos a su voluntad y la decisión que yo quiero invitarte es acercarte abruptamente con hambre con hambre de acercarnos a Jesús para poder ver los milagros que Él tiene para nuestras vidas en este 2024 ¿saben qué? la verdad cuando leemos su palabra nosotros aprendemos que tanto usted como nosotros queremos ser bendecidos queremos estar bien queremos vivir con dignidad queremos vivir en una sociedad justa para eso usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios abre tus ojos a su voluntad y experimentaremos los logros el éxito que proviene de Él y posteriormente de nuestras acciones así es amigo de cualquier lugar en el que usted se haya conectado en el que esté sintonizando en el que vaya escuchando le damos las gracias por haber estado siendo parte de este momento siendo parte de este día estamos iniciando año este va a ser nuestro mejor año si abrimos nuestros ojos a la voluntad de Dios y por eso hoy le queremos recomendar que mañana continuemos en este crecimiento personal y hoy le decimos no vaya solo no vaya mal acompañado sino vaya con Dios que Dios los bendiga nos vemos mañana un abrazo vaya con Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!